La Asociación de Bancos de México Llegó a conocer, mediante un comunicado de prensa, que analizará esta propuesta con el objetivo de identificar sus alcances, establecer sus posibles implicaciones y dialogar con los actores relevantes. ¿Te puede interesar? Busca Morena en el Senado que bancos no cobren comisiones a sí mismo. La ABN destaca que es necesario trabajar con autoridades reguladoras y legisladores por el compromiso que tiene con sus clientes, para brindarles servicio y productos de calidad lo que fortalece la transparencia e información para sus usuarios, además de que esto intensifica el ambiente de competencia en beneficio de los consumidores. Los servicios bancarios son la base para múltiples actividades de individuos y empresas, y para el financiamiento de grandes proyectos nacionales, lo que contribuye de manera decidida al desarrollo nacional.